1, 2, 3, 4 Las cumbias de moda en las redes sociales Sigan los niños 3, 4 Vamos niños Y esta voz al cáncer a mi niño el John La bandera sabrosa en Whisky Lucas Que saquen los whisky's Vamos a bailar Van arruñen los races Sí señor Y la banda La gente con chispa Ciudad Mesa 1, 2, 3, 4 El que se pega en su frente Sabroso Sabroso Sí señor Sa, 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 sa Las chicas Caribe 6, 6 Las chicas Caribe 6, 6 Ahora Benditos Datos éxitos Y tus canciones Gracias a ellos Hemos conquistado Alegría en muchos corazones Ya llegué a la número uno De todas las sensaciones Listo Sabroso Sabroso Valleca Percito Vamos en la esquina Fumando Mota Vivo la señorota Cheunga en la flotota Para los chicharrines El charro El negro Tortuga El guini Chogur La pola El peor El norte En un cajote Salsa El famoso desplumador Para mi güerita Conducciones Miguel Ángelos Sabroso Y para Luquí Sabroso Mi copano El coca El chico Y Vamos a Daniel Sánchez Allá en pelote Una cuba en la mano Un cigarro en la boca Represento la vida loca Dos sueños 13 Y Fandota Sabroso Y Nuestros sueños Son distintos Nuestros caminos Son similares Oye que besito Estamos en los mejores lugares La Panchomanía Esta noche Con los sueños Romero Sabroso 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 Como baila mi gente Cumbia ecuatoriana Sabroso El papachito del sabor Sonidos de Sonia Benamenito Juárez Siente cabiencito Siente cabiencito Ahora Sammy Lentia La pequeña papel Y Alexandra Conducciones Y ahora se acompañan sus cámaras Conducciones Llegó la vibonita Chula Mi vibonita Llegó la mascarita Contra la máscara Sabroso 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 No quiero pomo Mucho menos Y Madom Quiero mi solo compro Es Madom Todos los chamacos Y los borritos solideros Venga Churri Flies Venga Churri Flies Venga Churri Flies Camelo El Chapo El Alan El Teste El famoso niño Niño Tertura Diz de Fidel Venga Churri Flies Lo mas bueno abuelo El famoso niño rayo El famoso Win El famoso Win Puede ser de una Chito Binks Ay no man Sigue yo One Two Tres Cuatro Las cumbias va a bailar Para mi niña Arelli De las chicas fantasmas De hermosa Arelli La chapulina mayor Tan chiquita y tan chapulina No bache Así iniciamos Así iniciamos Llega los promocos Lo cantar nos gana El rato 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 Sol Todo para los wid Commonwealth Y lazu Po 2 Puro Cab М Puro Cab El Pocah Chico Lill sal Guamata Tierra de Jumbia Pocoño Barbosa Al enimi Poclosito Bonitos, ventanos Para su hijo de mis bases Siempre sacaseros, siempre sacaseros La Nicolás Bravo, Diego La Poncho María Viene a T, venga a los brazos Para el Chapolin, hermosa perrita ¿Tienes conocidos frases? Bien, hermosa la churri Bien, 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 bien Angelitas Grecia Venta noche, el rufi sabroso Para el venado Y somones rufis Aquí no Saber Vicky Rodríguez Chulanesa Semicoyer Internacional En Toluca Rodrigo Rose Seguido tus pasos Seguido ese corazón Salsa 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 Mira que chulada Para mi hermosa Barrios Todos los barrios de Buster Boy Muchas gracias Que chulo trabajo Para mi mi bonita La mi bonita manjatera Ya llegó la banda En Cantahuepa Uno Cantahuepa Uno Cantahuepa Uno Cantahuepa Uno Cantahuepa Para Octavio Martín Y Oscar Te desean los básicos La dos generación Sigo yo Podrújones ser Ahí está mi compañito Ya sacan las cubas Michelle Sabor Salsa Salsa Tres niñas La Sandy Y mi borrachita Concentida Mi hermosa Abby También fueron Barrinas de playeras Para mi hermosa Yo soy conversote Especialmente de mi niño El famoso Coca Con mucho cariño Con mucho amor Hoy sí se está portando bien Hoy está de fiel Ahora sí Se está portando bien Subtítulos